Apoyo al mejoramiento de la asada en el Jardín de Páramo, casas de la salud en Tierras Morenas en Barú y otra en San Gerardo de Rivas en Pérez Celedón. Además a grupos de mujeres en Violey de Buenos Aires para que amplíen la infraestructura. Estos son parte de los proyectos de infraestructura que está apoyando el Instituto Mixto de Ayuda Social en la región Brunca. Finiquitando en este momento estamos desarrollando un acueducto en el Jardín de Páramo. Estamos terminando una casa de... tenemos la esperanza de que nuestro presidente venga a inaugurarlas. Una casa de salud en Barú, en Tierras Morenas en Barú. Una casa de salud en San Gerardo de Rivas. Y unos proyectos productivos que estamos desarrollando en Violey de Buenos Aires, donde estamos trabajando con unos grupos de mujeres que están haciendo un albergue, que están haciendo para turistas, para turismo rural. A Somovi y el otro, a Manavif, que se llama también, que es un grupo de mujeres con las que estamos trabajando. La directora regional de Limas considera necesario el colaborar con esas iniciativas. Son proyectos sumamente importantes y estratégicos, porque le están dando, bueno, cosas vitales a la población pobre, agua, salud y acceso a la producción. Así que, Carmen, esos son los esfuerzos que está realizando Limas y estamos trabajando muy fuerte para, por supuesto, nuestra prioridad, que es llegarle a los más pobres de primero y que nosotros les lleguemos y no que ellos tengan que venirnos a buscar a nosotros. Para la inauguración de estas obras, esperan la visita del ministro de Bienestar Social y presidente de Limas. Gracias. 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 Gracias.